art y tú eres de los míos ahora pero en tu iglesia o en ese momento se sintió el verdadero terror no 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 ar fue ar fue ar yo no fui yo ya lo sufro chicos lo que me calme necesito chocolates yo estoy contando las veces que chencho ha dicho minecraft en el en el arc como unas siete por episodio yo me he fijado en eso porque en el anterior en el primero me fijé y como en cuatro veces dijo eso es igual que el helicóptero en problemas en el problema tiene por ti si del corre más rápido yo estoy poniendo el helicóptero corre que bien buenísima buenísima creo que les tiró un cohete y hacemos jefecito volvemos a matar para atrás de fidel yo creo que sí no hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal un 7 de septiembre del año 2019 este mensaje llegó a mi instagram se trataba de la primera vez que me invitaban a hacer una serie de youtube y aunque al principio tenía mis dudas fue una decisión bastante acertada no pensé que alguien tan introvertido como yo podría ser nuevos amigos más aún cuando nunca los había visto en mi vida no obstante el paso del tiempo permitió forjar una amistad bastante peculiar llena de locuras de risas de momentos absurdos y de ocurrencias sin parar me di cuenta que había hecho dos grandes amigos chencho y arp y aunque el kobe dificultó la oportunidad de conocernos personalmente casi un año y medio después de aquel mensaje por fin lo logramos quiero contarles cómo fue ese breve encuentro con mis dos amigos de aventuras en mundos que sólo caben en la imaginación mi gran amigo arp es de méxico y por razones de trabajo tenía que visitar colombia así que después de varias veces de hablarlo con nosotros finalmente llegó el día tenía que estar unos 15 días en colombia más específicamente en bogotá chencho por su parte vive en bogotá así que él pudo conocer el primer día que llegó a colombia por mi parte yo vivo en una ciudad a dos horas de bogotá y aunque parezca cerca realmente siempre es un poco difícil viajar a la capital así que establecimos que el 27 de marzo del 2021 nos íbamos a encontrar y nos quedaríamos en un hotel que nuestro amigo arp había reservado y que por cierto tenía baño individual aquí les voy a encontrar de forma breve algunas de las cosas que hicimos lo primero fue tomarnos una foto en el hotel donde se estaba quedando arp dejamos nuestras cosas allí y decidimos ir a visitar el centro histórico de bogotá invitamos a probar por primera vez la chicha y el guarapo dos bebidas fermentadas que tomaban nuestros antepasados se hizo muestra la botella muestra la saca de ahí de la bol a la bol a 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 Después decidimos ir a Monserrate, estaba un poco lluvioso pero después se calmó. En un momento Chencho botó el café por error y pues el pobre se iba a atragantar, así que tocó comprarle otro cafecito. Al final decidimos bajar y Arp nos invitó a un lugar de pizzas que le fascina mucho, se llama Karen's Pizza y déjenme decirles que no estaba equivocado, las pizzas de allí son muy deliciosas. A ver, un plato Chencho. ¡Wow! ¡Mira que quesuda! ¡Qué suda! Una empresa que suda. ¡Wow! Te agarro el plato. ¡Wow! Al tener la barriga llena y el corazón contento fuimos por nuestras pertenencias para trasladarnos al hotel que había reservado para que pudiéramos quedarnos y así poder hacer una transmisión en vivo para nuestros suscriptores. Realmente no podíamos creer el lugar tan increíble donde nos quedamos. ¡Qué suda! ¡Gracias! Este es el cuarto que me tocó, esto es una cosa gigante y es solo para mí. Tiene balcón. ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo se abre esto? ¡Dios mío! Sí, es que prácticamente se podría reír. ¡Dios mío! Esto está genial. Es donde yo trabajo. ¿En serio? ¿De grande? ¿En serio? Lo que yo hice era tu terraza. Terraza para las piezas. Una pizzería hace así. Amigo Ar, ¿cómo es que de verdad resultaste ahí trayéndonos acá? Pues ya ves amigo, lo que es tener un casino. Compramos algunas botanitas y hasta grabamos cómo se hace una paloma. Una bebida que lleva tequila y que Arp, el maestro cervecero sabía cómo hacer. Aquí arriba les dejaré el link para que pasen y vean el video. Saludos por la reunión. ¿Qué tal Toti? Por la casa de GTA. ¡Gracias! Al siguiente día era hora de dejar el lugar y despedirnos. Realmente fue grandioso poder ver a mis amigos en vivo y en directo. Y por lo que sé, nos volveremos a ver una segunda vez en lo que va de este año. Así que amigos, quédense muy pendientes del canal para este segundo encuentro. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!